Y aquí les voy a enseñar cómo va quedando mi colección de cartas. Y les quería contar que ya hemos completado toda la saga de Dragon Ball de este impresionante álbum. Aquí podemos ver momentos increíbles que pasamos en Dragon Ball, como el torneo de Uranaibaba, Pícoro y la banda de Pilaf. Aquí vemos algunos participantes del torneo de artes marciales. Mayunia, Tenchenghan y Yaki Chung. También tenemos aquí a Shenron. Por favor, cumplenme el deseo de que se suscriban al canal. Y aquí tenemos los primeros villanos, como es el Jefe Conejo y la banda de Pilaf. Vemos por primera vez en el álbum a la Patrulla Roja. Aquí tenemos a Octavio y la aldea. Ufa Maestro Karim y el Abuelo Ur. Aquí ya vemos a la familia del mal. Pícoro y sus hijos. Y aquí tenemos ya lo último. Y es así como va quedando el álbum de Dragon Ball. Tenemos ya toda la parte hecha de Dragon Ball. La verdad es que está muy interesante. Aquí podemos ver los primeros pasos de nuestro amigo Goku. Casi todas están gigantes. Esperemos pronto completar la saga de Zeta, GT y Super. Para eso dejo un poderosísimo like. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!